...sándwich, se los vamos a regalar, venga por favor, ahí está, vengase, agárrenlo, fórmese mi hijo, ¿quiere uno? ¿quiere otro sándwich o qué? ¿quiere mi hijo? eso es todo, agarre un sándwich de volada, agarre un sándwich, ¿quién lo quiere? córrele, agárrenlo mijo, porque ahorita el señor ya se va a ir a descansar, ahí está, el primer sándwich para mi don es el náfago, agárrenlo mijo, no, no, dije señores, déjenlo sándwich, niños, por favor, déjenlo sándwich, niños, por favor, déjenlo señora, 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 déjenlo por favor, yo les estoy diciendo a quienes, les dije fórmense por favor, guapa, fórmense, atrás del señor de blanco, por favor, atrás del señor de blanco, ahí les voy a regalar, no agarren niños, nada más regalé uno y eran ocho, ¿cuántos quedan? a ver, ahí está uno, el que se haya llevado el otro, por favor, devuélvalo mijo, para dárselo a un adulto, ya se fue de baño, ¿cuántos son? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, está bien, ahí está, señora, agárrenlo de volada, ahí va, uno, ahí está, dos, váyanse para la casa, córrele doña, el tercero de volada, ahora le vámonos, tres, el otro, cuatro, vámonos el otro, de volada, agárrenlo, de nada doña, cinco, es para adultos, mija, eh, hermosa, es para adultos nada más, eh, recogese hijo, por favor, agárrenlo, adultos, adultos, ¿cuántos años tienes? sí, ocho años, agárrenlo mijo, ahí está, agárrenlo mijo, ya nomás nos quedaron dos, ahí está, listo, váyanse, son ocho, ¿cuántos hay ahí, don? doscientos, ¿verdad? doscientos, ¿verdad? doscientos, ¿verdad? ¿cuántos es? doscientos, ahí está, agarre uno mijo, yo le digo, yo le digo, yo lo digo, mija, dos, dos, agárrenlo mi amor, ahí va el otro, tenemos otro, ahí va otro, tres, espérense hijo, espérense mijo, por favor, tres, el que sigue, el que sigue, ¿cuántos son? cuatro, agarre, ahí vayanlos contando, ¿cuántos van mi don? ya para que se vaya a descansar, el que sigue, uno, uno, agárrenlo mi amor, uno preciosa, cinco, ¿cuántos van? cinco, ¿verdad? ahí con esa niña van cinco, órale, agárrenlo mija, agárrenlo de volada, el otro, el que sigue, vamos con otro mijo, estamos ayudando a mi doncito ya para que se vaya a descansar, seis, vámonos, de volada mijo, el que sigue, siete, dale el otro a la niña, ¿cuántos van mi don? écheme cuenta, porque yo voy perdido, yo estoy contando, ¿cuántos? ocho, échale cuenta, el que sigue, el bebecito, ahí va, ahí la está, le vamos a regalar un conaisote mijo, porque usted, mira, se le va a ver mientras donde mijo, ay, tan bonito que asimérito, doña, ande, lo compro, mira nomás, qué bonito, désele al niño, el que sigue mijo, ahí está, nueve, y luego, cuéntelo mi don, ¿cuántos van? diez, ahí está, le vamos a comprar los, 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 los llenitos para que se vaya ya a descansar, el que sigue, ahí está, uno, ahí está, eso, ándele, ahí va, ya para que se vaya a descansar mi doncito, le mandaré un saludo a todos, ahí está mi don, ¿cuántos van mi don? ¿cuántos van? trece, échale, échale, échale a los morrillos, por favor, guapos, ahí está, ahí está, uno, uno más, ahí está, ahí está, catorce, y el otro, quince, ahí está, ya no trae de esos, ¿verdad? ya no trae de esos, ¿verdad? ahorita, chequele, si trae otros para que lo regale, ¿cuántos van con esos? dieciséis, dieciséis, ahí está mi don, ¿cuántos más tiene mi don? para que ya, ahí está, diecisiete, échele, dieciocho, échele, si tienen otro, sáquelo, diecinueve, el único, saludo saldón, hermoso, la barranca, mijo, esos, ahí está, ¿cuántos son de esos? espéreme, hasta aquí, ¿cuántos son?